hola a todos qué tal en este día les voy a enseñar cómo reiniciar la luz de porcentaje de aceite o luz de vida de aceite de un 2016 honda pilot para ello lo único que vamos a utilizar son estos dos botones que se encuentran en la parte derecha del volante este que tiene el signo de admiración y este que dice reset ok estos dos ahí ok lo primero que vamos a hacer es que vamos a dar inicio en el vehículo este de botón voy a presionar el botón dos veces para que enciendan las luces del tablero ahí si fuese de llave pues a la posición de la llave nada más que enciendan luces del tablero ok lo que vamos a hacer es que con este botón que tiene el signo de admiración acá vamos a buscar el porcentaje de aceite en el vehículo que vamos a presionar varias veces hasta encontrar el porcentaje ahí entonces voy a presionar varias veces sino una vez otra vez ok ahí está este porcentaje de aceite tiene 10 por ciento que ya que encontró el porcentaje de aceite que voy a hacer ahora voy a mantener presionado el botón de reset sin soltarlo ok acá está el botón de reset lo presionó sin soltar ahí hasta que me aparezcan unas opciones ahí arriba ok mantengo presionado aproximadamente unos 5 segundos ok ahí suelto el botón ahora me aparecieron las opciones de cancelar y reset ahora subo donde dice reset voy a subir con este subo ahora mantengo ahora que seleccionado reset ahí ahora voy a mantener presionado el botón de reset por un par de segundos también este ahí unos dos segundos lo suelto y automáticamente ahí dice reset complete ahí quedó al cien por ciento ok ahí está cien por ciento ok la última opción cuando seleccionamos reset la última opción nada más dos segunditos lo presionamos lo soltamos y automáticamente se reinicia el cien por ciento ok eso es todo lo que hay que hacer para reiniciar la el oil life o vida de aceite de un 2016 honda pilot ok espero que este video les sirva no olviden suscribirse hasta pronto bendiciones bye